¿Qué es lo que te gusta? Sí. Vale. Es mentira. Uy, en verdad no. Quiero decir, estabas en Forza Ancudo, que solamente era mirar. ¡Que te caes! En el mapa donde estabas. ¡Que te caes! Y me dice... ¡Estoy en paleto! ¿Cómo que estás en paleto, Paula? Ay, que te calles. Déjame a mí y mi poca orientación, ¿vale? Paula, solamente era mirar el nombre. Es que eso no tiene ni siquiera que ver con... Yo, me da igual, déjame, déjame. ¡Gracias! 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 VO 되나요, node nosotras, Dominos! Eso es Questionnaire 3, ¿dó? Ou salida a todas las her Continuaciones Worker Las gouvernadas, los goldenos, los Sofes Y, de сог bloques, lasины baseball, las luces, la del taller, a bordo. Vale. Eso, que vayan apareciendo slimes por ahí, slimes, mocos, y una vez que aparecen mocos, los matamos, una vez que matamos los mocos, pues seguimos matando. Mi cara literal es una fase de jiji constante. Mi cara va por fases durante el directo. Sí, 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 lo sé, por eso me cayó, digo, a ver qué sigue resaltando. Y más cosas que tengo para decir, pero bueno. Tilas, tilas. No. ¿Por qué? Esas son las cosas que se aprovechan y decir cuando no estás tú. Claro que yo siquiera me voy, eh. No, no, no. Eso es como la conversación con Mangel y Trusty. Sí, que en algún momento saldrá en 30 segundos random. Y como salga, eso va a ser una maravilla, de verdad. No, no, ojalá salga el momento en el de Mangel, el de bueno. ¿Se pueden decir cosas así? Bueno, pues mañana quedo para hacer un trío. Eso fue maravilloso. Eso fue maravilloso. Ojalá salga ese momento, por favor. Pero cortado así. Sí, sí. Sí. Y hablando de tal. Sí, sí. Nos quedan nueve episodios para acabar la temporada. Sí. Sí. Pero bueno, que lo que te dije, que The Walking Dead no la terminamos mucho antes de que salga la de las afas. ¿Sabes? Sí. Para que te hagas la idea, eh. ¿Qué serie te quieres ver después? Bueno. The Walking Dead tiene... 169 capítulos. Eh, vamos por la tercera edad. La tercera temporada. Chicos, ¿cuándo es la segunda season de insultar al lobo? Que me perdí la primera vez. Pues cuando el lobo se vaya. Eh, a ver, yo si quieres me voy 5 o 10 minutos y te lo dejo ahí un speech para ti. No, 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 no. No. Es que me encanta porque cuando se pone a hablar así, en plan súper sosegada, se olvida por completo de los 30 segundos random. Eh, ¿por qué tiempo vais? ¿Por la 3? 3, episodio 7 toca ver hoy. Pero, Estel, no hables nada porque lo más probable es que no haya pasado todavía nada. Exacto. Estamos en la parte... No, no lo digas tú tampoco. Sí. Coño. Perdón. Perdón. Lo siento. Lo en... Lo en... Es que mi canal no se basa en serie, así no aparece en ningún momento... Eh... La palabra de Volkinder. Espérate. Voy a escribir. Y luego lo... No. No. Mándaselo por privado a él. Se lo digo... Se lo digo... Se lo digo por la... Por el sótano. Mándaselo por privado a él. También. Joder. Espérate. Ser. Su. 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 Come ¿Dónde estaba mi comida? ¿O no? ¿A todo esto? ¿Tengo que ir a por comida? ¿Vas a morir? ¿O no? Moriré Cuando vuelves a una flipada ¿Y cuando echa fuego por la boca? No Por cierto, gracias por el follow Esto necesito 6 de copper Es tu primera partida Es tu primera partida Es mi primera prueba Te llama Que básicamente es Cuando tienes Un yogo Vale, esto Aquí puedo mezclar cosas random Puedo mezclar una flor Con esto No, había que probar ¿Puedo mezclar una flor Con algo que se coma? Vale Me suena que Aquí Había setita Y así aprovecho Y pilló las máximas setas posibles Y pilló las máximas setas posibles ¿Te imaginas que te vea ese pan azul? ¿Te imaginas que te vea ese pan azul? Me agrada Luego dale al libro Que te dijeron ahí Que si le das al libro Vesto a las recetas ¿Qué libro? El libro Lo del cooking Arriba Y como un libro pequeñito Sí Hasta que no las desbloque Ah, vale Me cuadra Mola Mola, mola, mola Mola Brissengius Era justamente Lo que iba a comprobar ahora General Yo Este tipo de juegos Yo creo que Requea un poco Su gracia en eso Pensar un poco Plan No saber las cosas Y no Descubrirlas poco a poco ¿Sabes? Aunque a mucha gente Os estrese Ver a alguien Que no sepa Es la madera Es la madera No sabes Zeta, ven O sea Zeta Normal Sí, 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 sí O sea No te preocupes ¿Van a mirar Las spin-offs? Eh, yo Yo diría que sí O sea Quiero En general Quiero ver Casi todo Quiero vivir La experiencia Al completo Y por eso En algún momento Volveremos a ir A Madrid Al parque de atracciones Iremos a la atracción De The Walking Dead ¿Para? 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 La experiencia Al completo Supongo que Paga Eh O no Ya no brillo Sí Sigues brillando Pero ya no tanto Bueno, no Pero eso no es porque Brille yo Eso es porque Algo brilla Alrededor No es lo mismo Has perdido Tu luz Tienes que ir a buscarla Tienes que encontrarla No Espérate Me sigo otra vez El El Ah Pobre Zeta Pero la Zeta Es un normal No es mi culpa No es eso Como de En como afecta Tus críticas A su autoestima Soy una mierda persona ¿Qué es que me preocupa? Sí, pero Claro, me pongo La antorcha en la mano Pero me quedo exactamente igual Yo lo que quiero es pegar Mientras sigo bien Vale Lo del shift Sí que lo sabía Solo que Soy 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 La antipagueza Tengo atajos En el teclado Y nunca los uso Play ¿Eh? Salvo en el roleplay Ahí si usas atajos No Ahí creo Los atajos Venite para acá Por favor Quita Todo Este río De mierda Va a tener que reparar Va a tener que reparar la bala A tope La S Mira como… Es que la seta es normal Que no la insultes. Que no la insultes. Si es que no da para más. No la insultes. Por favor. Una educación. Pobre seta. Abajo a la izquierda te sale de vez en cuando que has conseguido un skill. Si, eso lo tengo. Puta seta, se ha cobrado la venganza y me ha golpeado. De hecho, tengo cositas a hacer. He olvidado. Con insultar a la seta. Esto es melee. Extra item. Oh, mola. Tengo otro hueco por el otro lado. Si. Pero yo voy a usar estos. Ans. Insultale en argentino. Que no me insulten a la seta. Por favor. Un poco de respeto. Y. Por favor. Voy a abrir un. Un. Una organización. A favor de las setas. A mi caso. Las setas se lo merecen. Vale. Una cosa. Esto funciona también como. Ojalá te mate una seta. Tengo una bomba. Como consiguió una bomba. Tengo una seta. No, una seta. No tengo una bomba. No, cuela. No es como. Lobo. Dime. Tú has jugado al. Se me ha ido el nombre. Seguro que sí. Se me ha ido el nombre. Déjame que lo tengo gratis en Steam. Al. Hostia. Eh. Chesco. Escúchame. Lo que sí. Me va a venir de puta madre. ¿Cómo mierda pongo los puntitos en el mapa? Que aquí me pone como que pudiese poner puntitos. Pero no sé cómo. Ni idea. Justamente eso sí que lo quería saber. Es que. Lo he mirado. En los settings. Lo he buscado en los. Eh. ¿Dónde está? Aquí. Los settings. ¿No será en gameplay settings? No, no. No. Hombre. Lo he buscado. ¿Ping map? ¿Qué significa? ¡Funciona! Vale, es que estaba puesto otro botón ¿Qué botón dirás? Diré, no lo sé ¿Estaba puesto el 5? La madre que lo pongo Buah, ya sé qué botón Pero sé, ¿cómo mierda voy a pulsar ese botón de forma cómoda? Lobo ¿Qué? ¿Jugaste al Little Namers? En directo no Hostia, qué incómodo para pulsar el botón que se había puesto ¿Por? No, por curiosidad Vale, ah, bueno Bueno, me lo imaginaba, que juego de ese estilo no habría jugado Eh, vale Eh, pues ¿Todos felices? ¿Por qué hemos conseguido? ¡Pum! Ahí va ello Espérate que... Yo lo que iba a hacer era reparar las herramientas Si mejoro el coso este No te van a añadir para lo que me cuesta Lo mejor y que le folle ¿Sabes lo que te quiero decir? Para lo que me cuesta Lo mejor Ah, vale O sea, reforzar es Insta... Reparar a tope Bueno He hecho un gasto bastante innecesario ahí entonces ¿Sabes lo que se me hace raro? Que no exista un dash Mierda Porque no exista un dash No 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 Si me da el sí Yo no me acerco mucho tampoco No Yo Le limpio la zona desde la lejanía Ahí for Al puercos Cabrones No es habilidad de pase Vale, vale, vale Yo te limpio la zona Desde la lejanía, ¿vale? No te enfades Compas Yo estoy siendo buena gente, ¿vale? Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Me voy a comer un... Puta Puta, que te estás curando Me equivoco de voto A mí los juegos de Bowser No me suelen gustar por esto Porque se me dan como local Pero en este al menos no pierdo Como tal, ¿sabes? Bueno Vamos a farmear level Me suena, ¿no? Digámoslo así A ver, voy a... Sí ¿Tiene que haber alguna forma? Tiene que haber alguna forma De pillar eso bien O sea, mi zona de muertes Ya lleva muchas muertes No me siento muy orgulloso Siete Llevas seis ¿Eh? Llevas seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Siete? ¿Ves cómo no es...? Entonces has hecho más grande Ya no es simétrico Me habías dicho De siete Por eso Y ahora hay siete Que es... Ah, es verdad Ocho No es simétrico Bueno Qué pena Me cago en tu vida Ah, yo me cago en muchas cosas Mira cómo corro para atrás Y mira que yo te dije Lo has contado Y tú sí Son siete Claro Siete En Almería Vaya doliente No te jodo Nada, nada En Almería Guadalajara Tú hazme caso a mí Almería Claro Como los siete Que ahora son ocho ¿Verdad? ¿Eh? Tú hazme caso Que son siete Sí, sí Claro Claro, claro ¿Ves? No hay que confiar en nadie ¿Po? No Entonces No debería darte mi dinero Para En plan Para que me pilles tú el PC Porque si no tengo que confiar en nadie Exactamente Pero ese ya es tu problema Está bien No, el mío Minar con esto Me da más Más experiencia De minar Es muchísimo más rápido Sí, bueno Pero Pero también se rompe más rápido Por eso Yo quiero saber Si me da más experiencia De minar Trece No Will No Will No No Will Ten cuidado Que eso es motivo de baneo Will No Will No te la juegues Que no caí hasta que lo diga A mí es que Como me da igual decirlo Porque el que Lo suelta Lo baneo ¿Sabes? Hmm En mi canal La gente aprendió A base de hostias En este canal Se aprende a base de hostias Las cosas Totalmente Totalmente Todos estamos aprendiendo Todos los que estamos en el sótano Estamos aprendiendo A base de eso Otro que se le está pegando Lo del hermano Es que el hermano Te llena la boca Es que Es como Te llena Es como que te da satisfacción Decir hermano Dios Hermano Sí Hermano Sí, sí Es como que te da satisfacción Es como que te explicas mejor Bueno, en verdad Te explicas peor Pero tú te entiendes mejor Sí Porque no estás cogiendo Vale Yo sigo con retraso Es imbécil Porque no haces Lo estás viendo Se caía la boca B Oh Blunkí Blunkí BlHHHH Blunkí